Gente, os pregunto, acaba de salir un notición del mundo de los superhéroes ¿Me dejáis grabar, comentar esto grabado 8 minutitos más o menos y continuamos? Os digo que es un notición Una barbaridad Una barbaridad que hace temblar la industria ahora mismo Vamos, yo lo he estado leyendo ahora mismo y me he quedado loco Vale, ponemos esto aquí Vale Vamos a poner esto aquí primero Vale, captura de ventanas, propiedades, la tengo puesta así ¡Qué fuerte! Jonathan Mayors El actor que hace de Cannes y el villano en Chris 3 Ha sido arrestado por pegar a una mujer ¿Vale? Jonathan Mayors, el actor este Ha sido arrestado en Nueva York con cargos De asaltar y acosar a una mujer Sus representantes niegan los hechos y afirman que limpiarán su nombre Actualización Según TMZ Según TMZ, que es un portal de noticias de la farándula norteamericana ¿Vale? Jonathan Mayors regresaba con su novia de un bar la otra noche el viernes 24 O sea, ayer Mientras iban en el taxi, ella había visto mensajes de otra mujer en el celular del actor Y lo confrontó Esto lo habría puesto furioso y supuestamente la agarró y abofeteó Entonces habría colgado a la mujer O sea, colgado en inglés es como que la deja La deja evotada Como que la echo del taxi Por así decirlo ¿Vale? No pasaron la noche juntos Y según los informes Ella fue a la policía Este sábado O sea, hoy por la mañana Y presentó una denuncia A ver Lo que decimos siempre No sabemos nada Esto es lo que hay hasta ahora Seguramente las próximas horas Antes del lunes Saldrá la policía Porque la verdad que la policía norteamericana En casi todos los estados Es bastante transparente con la prensa ¿Vale? Sobre todo con la gente famosa ¿Por qué? Porque los periodistas hacen preguntas y tal ¿No? No sé No sé dónde ha sido No 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 sé si es Nueva York Los Ángeles No lo sé ¿Vale? Pero claro Esto es lo que hay Sin entrar Sin entrar En saber Si es real o no Esto es una jodienda Para cualquier persona Obviamente existen A ver Las denuncias falsas Que sí Que sí No vamos a entrar en ese tema No vamos a criminalizar Ni a Jonathan Myers Ni a su novia Porque no sabemos lo que ha pasado No quiero comentarios de que Es un cabrón Porque no lo sabemos O que la otra miente Porque es una denuncia falsa Porque no lo sabemos Así que seguramente mañana O el lunes Va a salir una información en Variety O donde sea Con declaración de la policía Estamos en fin de semana ¿Sabéis cómo va esto? Diciendo que Que el actor Ha sido acusado De golpes La mujer tiene O no Pruebas de la Agresión El taxista Si así fueron los hechos Tendrá que declarar Porque supuestamente pasó Dentro del taxi ¿Vale? Pero sea como fuese Todo este proceso Es una jodienda Para Marvel En este caso me refiero Que es el que tiene contratado Y tiene el futuro De parte de su universo En este actor Y este actor A mí me gusta Como actúa Y tal Pero bueno Si lo ha hecho La verdad O sea quiero decir Gente Una cosa es Y lo digo sinceramente Entenderme Lo que voy a decir Una cosa es Pegarle a alguien En una pelea En un bar Pegarle a alguien Porque te estén atacando Un ladrón o algo Yo que sé Pero Lo maquilles O lo justifiques Como te dé la gana Si eres famoso Pegar a una mujer Y te digo Y te repito Aunque él tenga razón Imagínate Es que yo le pegué Porque me defendí Porque ella me estuvo ¿Habéis visto El físico Que ha echado Este tío? O sea ¿Habéis visto El físico Que tiene Este hombre Gracias A que hace poco Rodó Creed 3 Película Heredada De la saga De Rocky Está horrible Que una mujer Le ataque Por supuesto Pero que un tío Que es un gigante De músculo Le pegue A una mujer Incluso para defenderse La podría haber Retenido La podría haber Cogido las manos Haberse ido Desde el taxi Me da igual Como se confirme Que este tipo Ha pegado A una mujer Con el cuerpo Que ha echado En Rocky Para mí Este tipo Se va a la mierda Y digo lo del cuerpo Porque es importante Si tienes un cuerpo Pequeñito O la mujer Es muy grande Pues por propia Miedo Por preocupación Pues te intentas Defender Pero es que Este tío Ahora mismo Es una Mole Entiendo que En una discusión Pegues gritos Quizás Por defenderte La Puedas empujar Para quitártela De Encima Intentas retener A la otra persona Si Pero Un bofetón Lo siento mucho Quizás soy muy Clasista O machista En esto Pero yo Considero Que a una mujer No hay que pegarle Obviamente Si viene una loca Con un cuchillo La reduces Si tu vida O tu tigrada Está en peligro Obviamente que sí Pero en una discusión De pareja Este monstruo De músculo Le haya pegado A una mujer Porque os digo una cosa Este tipo Sube el brazo Así En un taxi ¿Vale? El taxi O el taxi Tú estás aquí Yo estoy aquí sentada Este tipo Se pone así Echa una bola Y la otra Te puede pegar Lo que Que no lo nota Os lo juro Tío Este cabrón Y lo digo cabrón No como malo Sino en plan de buen sentido Ha echado un físico Gigante Tío O sea Y no sé si buscar A ver Majors Crypt 3 Mira Voy a intentar buscar Aparte de Bueno Primero voy a buscar A ver Vamos a poner Mira Esta foto Es como la más famosa ¿No? De la De la Promoción Voy a ver Si hay fotos De la novia ¿Vale? Mira Es que se puso Gigante Tío Voy a buscar A ver Si hay fotos De la novia Que yo no la O sea No la conozco ¿Vale? Jonah Van Majors Girlfriend Ya hay muchas noticias Sobre el El arresto Girlfriend 2023 Venga Que tiene varias 2023 Es que no sé quién es ¿Vale? Eh ¿Será esta? Eh ¿Sawetis se llama? No No Esta no es Eh Ah no Es O es su esposa Es que aquí tiene Vaya es el cabrón ¿Cuál es tío? Claro Yo nunca había buscado A la novia A la novia Del tipo este Pero tiene Hay un montón De fotos Con mujeres ¿Quién es la esposa De Jonathan Majors? No No está casado A ver quién es Hija de Jonathan Majors No Está divorciado Coño Pero ¿Cuál es la actual tío? ¿Alguien lo sabe? ¿Con cojones? ¿O es que no se ha hecho pública La nueva relación? Parece ser que su nueva novia No se ha hecho público Porque no Porque no hay fotos de ella Tío Hay un rumor de Dexmois Sobre su Bueno vale Grace Javari Esta es la chica Que está Que no sé si es ella Pero es la chica Rumoreada ¿Vale? Grace Javari Vale Grace Javari Jonathan Majors A ver si hay alguna foto juntos Pues bueno Pues por lo visto Aún no hay fotos juntos ¿Vale? Bueno Pues la voy a poner Hostia Me Me recuerda mucho A A Uma A Uma Turman Tío El rumor Es que es esta mujer Parece ¿Vale? A que es igual Que Uma Turman Tío ¿Os acordáis La de Kill Bill? La superamiga De Tarantino A que se parece Muchísimo Tío O sea Tiene A ver Para mí Uma Turman Es más guapa Pero me refiero Tiene Tiene como Un tipo De cara Igual ¿Verdad? Aparte también Es rubia Pues macho Parece Es una especie De actriz De teatro Bailarina Tío Esta mujer Es un fideo Cojones O sea ¿Me vas a decir Que este tipo No No está ¿No? Aquí Que es Que este Boxeador Literal Porque se ha preparado Para ser El boxeador En Chris 3 Le tiene que pegar A esta mujer Para defenderse Tío Tío Si es un palillo Que vale Que a lo mejor Esta mujer Cuando se enfada Se transforma Lo que queráis Pero Joder Yo veo esto Muy raro Tío Ojalá Ojalá Sea mentira Me refiero Que no haya Paso nada Que son mal entendidos Que a lo mejor Es que ella Lo ha denunciado Porque está Cabreada Lo que sea ¿Vale? Porque a mí Este tipo Oye Sinceramente Me cae muy bien Y me gusta Mucho como actor Mirad que bestia Tío Uf Pero lo veo Lo veo jodido Porque tal como Están las cosas Si esto Se cumple Marvel Lo va a mandar A la mierda Recaz totalmente Diz dice Si hasta con un dedo La podrá contener No necesita golpe Claro A ver Seguramente Me imagino yo La situación Que ella se volvería loca Pegar gritos Lo que fuera Pero un bofetón Entiendo yo Que el taxista Lo habrá visto Hombre Hay veces Que uno no se controla Pero debe Controlarse Hostia Es que Telita Bueno Aún no se sabe Claro que no se Por eso digo Que no quiero comentar Que él es un malnacido O que ella está loca Por denuncia falsa Porque no se sabe Pero Telita Bueno Vamos a cortar aquí Os dejo Que No sé A ver Que pese de todo esto Y obviamente Seguiremos informando ¿Vale? Pero joder Con la situación Si esto Se confirma Marvel Lo va a mandar A la mierda Porque Marvel No es Warner Erran Miller Ha hecho un montón De delitos Confirmados Y con sentencias Y sigue ahí Pero Marvel No No creo que Eso comporte igual ¿Vale? Pero bueno Ya lo Ya lo veremos ¿Vale? Que fuerte Tío